Nos sentimos bien, cómodos, la verdad igual había un poquito nervios, pero no estábamos tranquilos, estábamos también seguros de lo que íbamos a contar, que fue lo que hicimos durante el año 2021 como municipalidad, con un fuerte énfasis también en nuestro periodo desde que nosotros asumimos y también los tremendos desafíos que tenemos para el próximo año. Así que estábamos contentos, seguros y tranquilos también de haber dado esta primera cuenta pública a un teatro lleno también, que eso también se siente bien, se siente querido y acompañado. Y la primera cuenta pública la encontré muy positiva porque se han logrado muchas cosas y se vienen muy buenos proyectos para la comuna. Felicito al alcalde que está muy bien, seguir apoyándonos. Ha hecho bastantes cosas, bastantes cosas que estamos agradecidos de lo que ha hecho. Tienen proyectos que se vienen muy interesantes, muy buenos y que le van a ser muy útil a la comuna y a su alrededor. Me parece bien costundente para los 10 meses que lleva, muy clara, muy amplia y creo que va a ser una buena gestión. Nosotros sabemos que la salud es fundamental y mejorar el acceso a la salud es lo que nos demandan nuestros vecinos. Es por eso que todas las medidas que anunciamos van en sentido como también en materia de seguridad. La gente requiere, nuestros vecinos requerimos mayor seguridad. Es por eso que también el otro foco importante, fundamental de nuestra gestión es en materia de seguridad. Me encantó el destacar a cada departamento al agradecer. Eso significa la motivación para todos los funcionarios municipales, tanto de salud, de educación y el mismo municipio, que va en directo beneficio de todos los países.